Mi familia, encerrada en un apartamento, me ofreció, me dijo, véngase a mi casa. Y con todo, hasta tenía su ropa ahí, apenas sacó la ropa, y dejó todo para que yo estuviera ahí. Y después me dijo, yo le alquilo, y esto para claridad, de los que andan diciendo que he comprado casa de 5 mil millones, no es cierto. Es más, yo les invito a que vayan a la oficina de instrumentos públicos, porque cuando alguien compra un bien inmueble, puede ir a la oficina de instrumentos públicos y ahí se darán cuenta. No he comprado ninguna casa, y si algún día llego a comprar una casa, lo haré con mis propios esfuerzos. Pero yo no soy como otros, que creyeron que llegaron al Estado a hurtar los recursos del Estado, a robar al pueblo. Yo no estoy robando al pueblo, yo al contrario, estoy aportando muchísimo a la construcción de este país. La señora María Fernanda Cabal, que malintencionadamente está furiosa, y le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser, sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en este país. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde me han dicho vive su familia, vive su mamá. Pero yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta, a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios, que me paguen el arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Y eso no es un delito, María Fernanda Cabal. Ah, el problema suyo es de clase. El problema suyo es que no acepta que una mujer como yo, humilde, afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia. Ese es su problema. Ese no es mi problema. Ese es su problema, entonces resuélvalo usted. Sí. Pero yo, si puedo proteger a mi familia, lo voy a hacer. Como todo el país sabe, hace casi un mes, iba para mi casa en Suárez, donde vivíamos con mi familia y en el camino hacia nuestra casa, me colocaron unos explosivos. Razón por la cual el mismo presidente me dijo que no anduviera por tierra, que tenía preocupaciones sobre mi seguridad y que debía ser más cuidadosa. Y me sugirió, entonces, que...